¿Qué es el consumo de energía? O sea, que no se gasta la misma energía per cápita en todos los lugares y que, digamos, hay el carbón, el petróleo y el gas natural, que es el 85% de la energía gastada, da lugar a enviar un montón de CO2 a la atmósfera. Este es uno de los problemas consecuencia de esa revolución industrial que antes no había. Entonces, bueno, digamos que en concreto cada vez hay más emisiones de carbono, lo que sí que se puede decir que a medida que aumenta el PIB aumentan las emisiones de carbono, pero en cierto modo una interpretación optimista sería que aumenta más depresa del PIB que el CO2. O sea, vendría a decir que globalmente la economía es energéticamente más eficiente. Pero, en cualquier caso, esta es una historia de éxito. O sea que la revolución industrial permitió que un montón de gente se dedicase a pensar y ya no fuesen, digamos, antes de la revolución industrial, la mayoría, no todos, la mayoría de humanos eran como, así dicho, en plan un poco de caricatura, eran como animales sofisticados. Tenían que hacer trabajo puramente manual porque junto con los animales ya está, no había máquinas. Cuando muchos se pueden dedicar a pensar es cuando ponemos las bases del desarrollo tecnológico, científico, sanitario, con lo cual, pues, por ejemplo, tenemos un incremento enorme de las condiciones de vida y, por tanto, también un incremento enorme de población en el mundo. Esto también es algo que la gente no se da cuenta, pero, por ejemplo, antes de la revolución industrial, la cantidad de personas en todo el mundo, pues, quizá no pasaba de los 200 o 300.000, perdón, de los 200 o 300 millones de personas. Desde luego, por ejemplo, en el tiempo, yo que sé, del año cero, el tiempo de S. Cristo, pues, pues, eran en todo el mundo, pues, 100 millones de personas. Ahora vamos por 6.000, 7.000 millones de personas y ese incremento fuerte, fuerte es consecuencia de la revolución industrial, evidentemente, que ha conllevado unas mejores condiciones sanitarias, un acceso a los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, puesto en contexto, puesto en contexto, el CO2 ha ido aumentando y se puede saber a partir de los niveles medidos de CO2 en los hielos de la Antártida y en los hielos de Groenlandia, se puede saber cuál era la concentración de CO2 en el pasado, por lo menos en los últimos 800.000 años se ha medido. Y varía en épocas interglaciales unos 280 partes por millón y en épocas glaciales unos 190 partes por millón. Eso ha sido la evolución durante, digamos, el último millón de años, medido, y probablemente durante los dos o tres últimos millones de años. Actualmente lo hemos puesto los humanos a 390 partes por millón. Es decir, que cuando estaba en la época alta, porque estábamos en un periodo interglacial, los humanos lo hemos subido, pero además ya lo hemos subido una cantidad superior, una cantidad superior a lo que era un incremento de época glacial, época interglacial. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues no lo sabemos, no lo sabemos. No hay antecedentes en el pasado reciente de una situación igual. O sea, los humanos, desde este punto de vista, hemos sacado el planeta de escala. O sea, hemos puesto el planeta en unas condiciones que no sabemos lo que va a pasar. O sea, estamos haciendo un experimento con el planeta. Lo más divertido es que nosotros somos parte del experimento. Eso también ha pasado con el metano. El metano variaba entre esas concentraciones época glacial e época interglacial y ahora está aquí. Estos son partes por millón. O sea, son mil veces menos que el CO2. Pero bueno, también. Esos dos gases tienen efecto invernadero. Este otro es el N2O. También ha subido un poco. Este ha subido poco. Y el informe del Panel Internacional del Cambio Climático ya dice que la evaluación del efecto del CO2 y otros gases de efecto invernadero y otros aspectos da lugar a un calentamiento. Aunque hay algunos elementos, también hay que decir, que pueden dar lugar a un enfriamiento como el que haya más cantidad de aerosoles en el aire. Aunque eso, el efecto tiene una incertidumbre grande que todavía se desconoce. Y bien, ya acabando, acabando, podemos preguntarnos ¿y cuál es la velocidad del cambio? Bueno, pues, si comparamos a nivel de incremento de CO2, cuando las variaciones debidas a los ciclos orbitales, las más rápidas, han sido incrementos en partes por millón por año de esas cantidades. Bien, 0,009, más o menos, máximo. Cuando ha habido un periodo de cambio abrupto, la cantidad de CO2 que cambiaba de concentración era 0,001, más o menos. Y en el presente está cambiando más o menos a 1,4. Quiere decir que este experimento que hacemos, lo estamos haciendo asegurándonos que el incremento de CO2 sea más de mil veces más deprisa que cuando por causas naturales ha cambiado el CO2 en el planeta en el pasado. Y eso son medidas. Esto no es una hipótesis, esto es una medida. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos, pero como tenemos prisa por saberlo, por esto hacemos cambiar el CO2 de prisa, porque si nos enteramos pronto. Bien, es un poco caricatura, pero esto es así. Entonces, bueno, aquí hay una serie de confusiones, pero hay el informe del Panel Internacional del Cambio Climático que más o menos conocéis, pero yo también me gusta sacar esto, que es un artículo de opinión sacado en Science, en donde varios investigadores vinieron a decir que las conclusiones del Panel Internacional del Cambio Climático, sacadas en el año 2007, en cierta modo eran muy conservadoras, muy prudentes, digamos, y que ellos creían que ahora, eso es una opinión, hasta ahora yo solo les he hablado de medidas y de cosas, de hechos, pero esto es una opinión. La opinión de ellos es que ahora, en estos próximos 20-30 años, es cuando se definirá hacia dónde va a evolucionar el planeta, climáticamente. Es decir, si la humanidad consigue frenar el aumento del CO2 a unas concentraciones, no volver como antes, no, pero a unas concentraciones más o menos moderadas, entonces podemos estabilizar el planeta en un incremento de temperatura quizá de 2 grados y medio. Ahora el incremento medido por todos los científicos que participan en el informe del IPCC ha sido de 0,8 grados de incremento. Y el mejor de los escenarios sería estabilizar el incremento en 2,5, con las problemas ambientales que esto llevaría, pero esto es lo más asequible. Pero que si no se toman medidas, entonces nos vamos a un incremento absolutamente descontrolado de temperatura y aseverado que ocurre. Esto es un poco la opinión de todo un panel de investigadores sobre el tema. Bueno, esto es una pequeña diapositiva para acabar de ilustrar un poco quizá dónde nos estamos encontrando. Pero, en cualquier caso, como veis, en entender la evolución climática del pasado y entender también lo que está pasando ahora, pues la química realmente ha tenido un papel y yo diría que la química sigue siendo fundamental como herramienta de conocimiento y de diagnóstico para poder tomar las medidas adecuadas en el futuro. Si no, ya sería navegar, digamos, a oscuras totalmente. Y muchas gracias por vuestra atención. Aplausos 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 Gracias.